hola espero estén bien hoy vamos a hablar sobre el rango de una matriz y bueno vamos a empezar por la definición podemos ver que tenemos dos opciones la primera opción la saque de wikipedia el rango de una matriz es el máximo de columnas o filas respectivamente que son linealmente independientes el rango fila y el rango columna siempre son iguales ese número es llamado simplemente rango de a y comúnmente se expresa como rga se me ocurre que después de ver esta definición pudieron haber quedado así y la cuestión es que si no hemos visto espacios vectoriales pues no sabemos qué es ser linealmente independiente o linealmente dependiente vamos a ver qué nos dice la opción 2 quizá nos sirva mejor opción 2 el rango de una matriz es el orden de la mayor sub matriz cuadrada cuyo determinante es distinto de 0 qué les pareció esto yo creo que podríamos seguir así no pero no se preocupen aquí tengo una definición más sencilla diremos que el rango de una matriz es la cantidad de renglones no nulos obtenidos después de llevar la matriz a su forma escalonada y bueno mientras winnie descansa vamos a hacer un ejemplo de esto vamos a empezar por considerarnos a esta matriz a y bueno para poder utilizar esta definición lo primero que necesitamos es llevar la matriz a su forma escalonada pero que creen ya lo hice aquí está empiezo con mi matriz a la punto tal cual como está anteriormente y luego lo que voy a hacer es al renglón 2 o sea a este de aquí le voy a restar dos veces el renglón anterior y me queda 2 menos 2 por 1 o sea 2 menos 2 0 luego 4 menos 2 por 2 o sea 4 menos 4 0 luego 3 menos menos 1 por 2 esto es 3 más 2 me da 5 por último es 5 menos 2 por 4 o sea 5 menos 8 me da menos 3 ahora vamos con la operación que está bajo de la flecha dice que al renglón 3 le voy a restar el renglón 1 entonces es 1 menos 1 0 2 menos 2 0 menos 6 menos menos 1 me da menos 5 7 menos 4 me da menos 3 y bueno para acá lo que tengo que notar es que este renglón y este se parecen muchísimo así que voy a usar el de arriba para eliminar el de abajo y me va a quedar menos 5 más 5 0 3 más menos 3 0 y ahora sí ya obtuve una matriz escalonada ven aquí está por lo tanto ahora sí ya puedo terminar de aplicar la definición entonces tengo que contar la cantidad de renglones no nulos que obtuvimos cuántos renglones no nulos tenemos el primero no es nulo el segundo no es nulo porque tiene aquí estos dos números diferentes de 0 y el último renglón si es nulo entonces cuántos renglones no nulos obtuvimos 2 este y este por lo tanto el rango de esta matriz a es igual a 2 ahora no sé si se acuerden pero en la primera definición aquí está mencionaba que el rango fijándonos en las columnas era el mismo que el rango fijándonos en los renglones y bueno esto qué significa bueno esto significa que el rango de una matriz a es igual al rango de la matriz transpuesta vamos a verificar que esto también pasa con nuestro ejemplo recordemos que la matriz transpuesta es convertir cada renglón en columna sí por lo tanto esto se traduce en lo que acabamos de decir el rango de renglones coincide con el rango en columnas y pues bueno vamos a hacer las cuentas a ver si es cierto entonces comienzo con mi matriz transpuesta mi primera operación va a ser al renglón 2 restarle dos veces el renglón 1 entonces es 2 menos 1 por 2 o sea 2 menos 2 0 luego es 4 menos 2 por 2 o sea 4 menos 4 0 luego 2 menos 1 por 2 o sea 2 menos 2 0 siguiente operación arreglón 3 sumarle el renglón 1 entonces es menos 1 más 1 0 3 más 2 5 menos 6 más 1 menos 5 y ahora vamos con la última operación arreglón 4 le vamos a restar 4 es el primer renglón entonces es 4 menos 1 por 4 o sea 4 menos 4 0 5 menos 4 por 2 o sea 5 menos 8 me da menos 3 7 menos 1 por 4 o sea 7 menos 4 3 para mi siguiente operación la que voy a hacer es agarrar el renglón 3 y multiplicarlo por un quinto o lo que es lo entonces empiezo y 0 entre 5 0 5 entre 5 1 y menos 5 entre 5 menos 1 mi siguiente operación es arreglón 4 le voy a sumar tres veces el renglón 3 entonces es 0 más 3 por 0 0 menos 3 más 3 más 3 más 3 por 1 o sea menos 3 más 3 0 3 más menos 1 por 3 o sea 3 más menos 3 0 y para concluir lo que voy a hacer es dejar los renglones nulos hasta abajo este si voy a cambiar este renglón con este de acá y bueno me queda así lo cual ya es una matriz escalonada ahora cuántos renglones no 0 obtuvimos bueno el primer renglón si tiene coeficientes diferentes de 0 así que este va un renglón no 0 aquí también tengo coeficientes no 0 por lo tanto este renglón no es nulo aquí este renglón está lleno de ceros y este está lleno de ceros entonces estos dos últimos renglones si son nulos por lo tanto el rango de esta matriz es 2 porque tengo dos renglones no nulos así que podemos ser felices porque el rango de a en efecto si coincidió con el de a transpuesta y va de nuevo chicos esto no es una coincidencia esto va a pasar siempre ahora voy a traer algunas matrices que ya estén escalonadas nada más para ver quién es su rango la primera matriz que traje fue la matriz identidad de dimensión 5 por 5 y bueno esto notemos que ya está súper escalonado notemos que todos los renglones tienen un 1 así que ningún renglón aquí es nulo por lo tanto el rango de esta matriz es 5 ok y de hecho en general lo que va a pasar es que la identidad de n por n siempre va a tener rango igual a n ahora vamos con la matriz f que puse acá abajo ya está en su forma escalonada y nada más tiene un renglón que no es nulo por lo tanto el rango de esta matriz f es 1 luego tenemos por último a la matriz c que es la matriz nula de dos renglones y tres columnas todos sus renglones son nulos por lo tanto su rango es 0 así que ya les dije la definición del rango ya les dije cómo calcularlos y ya vimos varios ejemplos así que ya me voy chicos eso es todo por hoy nos vemos